Voy recogiendo Voy recorriendo senderos que no vi Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para mí Voy acudiendo a las citas que no fui Voy escuchando las voces que no oí Cantando a la vida para ti Yo voy abriendo las puertas que no abrí Voy descruzando los brazos al sentir Que tiene la vida para mí Que tiene la vida para ti Y si el tiempo se enfada seguiré Con la sonrisa eterna de mi ser Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para ti La 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 Voy recogiendo trocitos de maní Voy recogiendo las lágrimas que vi Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para mí Y si el tiempo se envada seguiré Con la sonrisa eterna de mi ser Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para ti Voy recogiendo trocitos de maní Voy recogiendo las lágrimas que vi Sembrando caminos para ti Voy encendiendo las sombras que escondí Voy recogiendo senderos que no vi Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para mí ¡Vámonos! 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 Voy acudiendo a las citas que no fui Voy escuchando las voces que no oí Cantando a la vida para ti Yo voy descruzando las voces que no voy descruzando los brazos al sentir que tiene la vida para mí Y si el tiempo se envada seguiré con la sonrisa eterna de mi ser Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para ti «Vámonos!» Amén. Voy recogiendo trocitos de maní Voy recogiendo las lágrimas que di Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para mí Y si el tiempo se envada seguiré Con la sonrisa eterna de mi ser Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para ti Voy recogiendo trocitos de maní Voy recogiendo las lágrimas que di Sembrando caminos para ti Voy encendiendo las sombras que escondí Voy recogiendo senderos que no vi Sembrando caminos para ti Sembrando caminos para mí ¡Vámonos! 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 Para mí! ¡Vámonos! 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 Eterna de mi ser Sembrando caminos Para ti Sembrando caminos Para ti Sembrando caminos